Empezamos con el jefe de la Policía Nacional, quien encabezó el cortejo fúnebre, los honores póstumos y también el entierro del sargento de la Institución del Orden, Nilo Pérez Jaques, asesinado de un disparo por un sargento de la Armada de la República, mientras patrullaba en los alrededores del Faro a Colón. Paloma Félix está en directo desde el Cementerio Cristo Salvador y nos tiene los detalles. Adelante. Buenas tardes, así es. Una muerte que enluta a la Policía Nacional, según afirmó el jefe de la Institución del Orden. Quien dijo además que se investiga las razones por las cuales el sargento de la Armada Dominicana, Homero Marcial Polanco, de 32 años, quien confesó haber asesinado en estado de embriaguez al sargento Nilo Pérez y al raso Jeffrey Morillo, cometió el hecho. Manuel Castro Castillo dijo además que el Poder Ejecutivo dispuso el ascenso póstumo al sargento Nilo Pérez a segundo teniente y al raso Jeffrey Morillo a cabo. Quiero investigar un poco más profundo sobre la vida de ese miembro y que lo pudo llevar a tomar esa actitud así agresiva para ultimar a dos miembros identificados. Es un acto cobalde, salvaje, un acto criminal que esperamos que la justicia aplique todo el peso de la ley en este caso. Mientras los familiares y amigos de Nilo Pérez Jaques de 33 años de edad lamentan su pérdida. Quiero que te haga justicia, ay que lo quemen, ay que no lo pongan preso, ay que lo van a sacar. Nomás lo meten preso por un par de años y después van y lo sacan. Él es un muchacho bueno, muy sencillo, amable con todo el mundo, no teníamos quejas de él por ningún lado. Nilo Pérez Jaques dejó en la orfandad una niña de un año y a su esposa en estado de embarazo con cinco meses. Es toda la información desde el cementerio Cristo Salvador, retorno con ustedes.